Voy a conocer... No, no me gusta, no sé. No, al seguro me voy así, mano. Ah, no, pero es que las dos que yo quería, pues... Pues... Que... 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 Ahí te he säga lo que te digo en Kid's Pad con Jennifer Lawrence en Passengers. Eh... Estaba solo. Y casi vimos que es para chucher. Wow. Especialmente a Jennifer Lawrence. I got interested. Yes, man. But the movie would have been very interesting if it would have been made like the original. But they wanted to make it more commercial. And at the end, that was the guy who literally killed her. Because technically, she's dead. She's dead. It's murder. Yes, he's dead too. Those two are basically dead. No. Okay. Okay, okay. Okay, I'll explain. Six years before she arrived. Okay. 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 El escritor de la película se cagó en la madre, el guionista. Era por acá. En el momento como que me perdí. Porque se supone que hubiera sido más filosófico. Porque todo el mundo, todos nosotros hemos levantado a alguien. Especialmente a Jennifer Lawrence. Especialmente a Jennifer Lawrence. Ella dice, hey girl, how you doing? Oh, ok. I found you. Ok. Hay un coda más aquí en la puntita, si no me equivoco. Ahí escondido. Hay un tipo que está subiendo. Cuidado. Creo que se cayó. Se cayó, se cayó. Ahí mismo. Sí, lo veo. No sé. No sé. Hay otro que es medio tricky que está aquí abajo. Espérate, espérate. Ay, carajo. ¿Cómo? Ah, ok. Ya me caí. No sé. Sí, casi nadie. Casi nadie fue de este. Ah, qué vergüenza de lobe. ¿Y por qué yo tengo pantalones y tú tienes un tapa jabo? Porque yo tengo que hacer un sillón loco Y aquí hay un Kodama ¿Y cómo todo cambia? No sé No puedo coger eso Eso sí, quisiera que uno pudiera brincar en este juego Eso es lo que me gustaría Esa es mi única que es hasta ahora Y ya tengo esta pistolita Mira, Copi La conseguí La mía es un dragón, Lolo, tranquilo Es una pancana Entonces, aquí Hay que matar a esa cosa Siempre hay que subir primero ¡Ay! ¡Toma! ¡Headshot! Se cayó ¿Qué pasa? ¿No hay yo acá? Hay un Kodama acá Sí, ahora está ahí abajo A ver, déjame abrir la puerta ¿Dónde va esto? Ah, ok El Kodama está Aquí hay que bajar No te bajas todavía ¡Ay! ¡Puñeta! Ya bajaste el Kodama Me caí, fue Me caí, fue Hay que como que escuche algo Hay otro Kodama aquí En este país como los Kodama, estoy tranquilo Ah, sí, tranquilo ¡Toma! 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 No quedas sin No la maté Ok, tienes que bajar y subir otra vez porque hay otro Ok ¿Metido? Si, tirate con ella, yo eliminé la piedra que da poison No, está poniendo pego Rampada 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 No, que yaaa... No, que yaaa... Me voy por acá Esta cabrón, mano Aquí hay una... hay un chos Esta cabrón... La senda caída que me he animado La cuestión es que el va... El va directamente... No se si tu vos sabes El va directamente para ayer Y aquí está el otro programa ¿Dónde? ¿Por esta puerta? Acá, acá, acá Y si tienes que abrir esa puerta Como hubiera Si, lo estoy grabando Y... Casi todo el playthrough que he hecho de... De Neo... Bueno, todo el playthrough de Neo está en Youtube Excepto... La puerta pasada... Aunque tengo que chequear... El... contenido ¿Qué hago? Pues no puedo abrirla Dale... Dice que está... Dice que está locked Pero... No puedo... No puedo... Ah, es que no puedo irte a ver el muerto que está acá arriba Algo No puedo ir... Y tiempo Ahora... ¡Oh! ¿Can I pick up time in the party settings? No, pero literalmente se escucha... Nosotros estamos contestando y se escuchó un vacío It's been funny ¿No? ¡Un carajo! No Yo lo hago porque es más fácil transferirlo a YouTube desde Twitch ¡Ay cabrón! ¡Viene para acá! Y por alguna razón mi headset no está pitando ya Porque no se escucha en las grabaciones ¡Cuidado! Pero mi headset a veces pita, a veces no No, no se escucha en las grabaciones ¡Vamos a pegar ahí! ¡Oh, ok! ¡Ahora es... ¡Ay! ¡Evenenó! ¡Sí! Ya está pagando ese beso ¿Qué destruí uno? ¡Ay! ¡Ya está! ¡Puera! ¡Ya está! ¡Mira conmigo! No же un poco Como la Huay si Si como la Huay? y se dejo botón o sea que hay bastante foro ¿me tío? no no se te quiere decir no 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 veate estos tipos se cayeron lo que va a matar ahora que lo empujo se movió el Joto copy, I need help el Dimen por alguna razón está acá esta fast stance el Dimen por alguna razón está con el Dimen por alguna razón Abre acá. Ahí lo que. Ahí lo. Ahí lo.